Leonardo DiCaprio rompe la maldición. En su sexta nominación, la quinta como actor, consigue el esquivo Oscar por su papel en el renacido del mexicano Alejandro González Iñárritu, a quien dedicó un sentido agradecimiento. Estás haciendo historia del cine. Gracias a ti y al Chivo Lueschi por rodar experiencias cinematográficas trascendentes, manifestó el intérprete que aprovechó para lanzar un mensaje en favor de la lucha por el medioambiente. El cambio climático es real y está ocurriendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente que afronta nuestra especie. Debemos apoyar a los líderes de todo el mundo y luchar por los indígenas, la gente sin privilegios y la gente sin voz, añadió. Una gala conducida por Chris Rock y marcada por la polémica sobre la falta de diversidad entre los nominados. Un tema que Iñárritu abordó al recibir el premio a Mejor Director por segundo año consecutivo. Nos tenemos que liberar de esos prejuicios y lograr que el color de la piel sea algo tan irrelevante como el largo de nuestro cabello, manifestó. También reivindicativo fue el mensaje del director Tom McCarthy por Spotlight, que se llevó los premios a Mejor Película y Mejor Guión Original, un filme que narra la investigación periodística del Boston Globe y que destapó los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica de Boston. Le dedicamos el premio a los supervivientes de esta historia. Ellos nos inspiran. Debemos luchar y asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar, añadió. Lady Gaga emocionó al teatro Dolby al interpretar Till It Happens to You de la película The Hunting Ground, que recoge casos de agresiones y abusos sexuales en universidades estadounidenses. Mientras que Sam Smith, ganador del Oscar a la Mejor Canción por Writings on the Wall, dedicó su premio a la comunidad LGTB. Recibo este galardón como un hombre gay orgulloso. Espero que todos podamos vivir algún día como iguales, señaló. Emoción, premios y reivindicaciones. Un palmarés que encabeza a Mad Max furia en la carretera con seis galardones, seguida por El Renacido con tres y Spotlight con dos estatuillas en esta 88 edición de los premios Oscar.